Mi nombre es Isela Ríos, vengo de Lomas de Zamora, estudié contador público en la UBA. Bueno, mi nombre es Tomás Buceta, soy de Francisco Madero, pueblito del Partido Pehuajó, y elegí la carrera porque, bueno, ahí hay una sola escuela en el pueblo mío, y era con orientación contable, y la verdad que me gustó, y bueno, decidí venir a estudiar acá a La Plata. Me llevó más o menos 10 años la carrera porque a mitad de la carrera decidí empezar a trabajar y me conseguí un trabajo cerca de la Facultad Siete Cuadras, así que fui combinando hacer una materia o dos por cuatrimestre y le di prioridad a ir ejerciendo la profesión, digamos, sin ser contadora, ir aprendiendo. La verdad que la carrera es una carrera muy difícil, y bueno, los primeros años como que me costó más que nada la adaptación a la ciudad y aprender a estudiar si se quiere porque en la escuela por ahí no es lo mismo. Y bueno, la verdad que se hizo duro, pero la verdad que me gustó mucho la experiencia de estudiar acá en la Universidad de La Plata. Más que nada la ciudad, la facultad muy linda, y me gustó mucho la verdad. Todos los días recibimos información, actualizaciones, es una profesión que requiere que uno siga formándose todo el tiempo, así que sí, pensé en inscribirme y hacer el curso para ser perito, empezar en el fuero laboral. Y yo creo que sí, que es importante la capacitación porque quizás es necesario profundizar en algunos temas. Y a mí me gustaría, puntualmente, en la parte impositiva, capacitarme más. Laboralmente, o sea, el estudio contable en el que trabaja, se separaron las socias y una de ellas puso el estudio en Lomas de Zamora, cerca de casa, a siete cuadras de casa. Así que este año que transitamos fue un año de cambios, y es lo que hace que yo ahora me vea la necesidad de matricularme, porque bueno, hemos ampliado la cartera de clientes, yo tengo clientes propios. Encontré trabajo y me exigen que tengo que estar matriculado para ejercer la profesión, básicamente. Así que bueno, es por ese motivo. Sí, principalmente por el acompañamiento a toda mi familia, fueron unos cuantos años. Y bueno, y después a las dos contadoras con las que trabajé el último tiempo, que me dieron la posibilidad de ir aprendiendo, de ir adquiriendo experiencia, y me han acompañado también desde lo emocional, no solo en la carrera, sino también en la profesión. Y a mi familia, a mi familia porque fue la que me bancó todos los años de estudio. La verdad que si a alguien le toca agradecer es a ellos. ReproDigital.com.ar Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.